En realidad tuve un contacto con la literatura bastante temprano porque yo cuando vivía en Las Palmas, en Arucas, cuando vivía en Arucas, editaba un fanzine en los años 90 que montaba, maquetaba y escribía yo y había algún texto invitado. Honestamente no me acuerdo ni de qué escribía en esos fanzines, pero como buena punk empecé con la literatura, con el do it yourself, con el hazlo tú mismo. Y cuando me vine a Madrid a principios de los años 2000, empecé a colaborar con la revista Primera Línea, que ya no existe, pero acordaros lo que era la revista Primera Línea, que tenía esta cosa como de chicas desnudas, chicos desnudos, cosas muy escandalosas, cosas como así más arty. Y ahí tenía una columna de opinión mensual, pues la revista era mensual. Las recuerdo más bien torpes, en el sentido de que no tenía un estilo, o sea, era un trabajo de mercenaria y era un trabajo también un poco de celebrity de la noche, es decir, me dieron esa columna de opinión pues porque era big jockey y era conocida como big jockey en aquel momento y tal. Entonces pues escribía, pues de lo que se me viniera a la cabeza. También en los 2000 hice, colaboré en un libro que se llamaba El último baile, que escribí un relato que era una falsa entrevista a una transformista retirada de los años 70, que lo volví a leer hace poco y está bastante bien, la verdad. Lo leí y me gustó mucho. Leí el relato y me gustó mucho. Luego me fui a Copenhague y cuando volví de Copenhague fui a un taller de Aitor Saraiva y ahí se encendió la chispa y empecé a escribir y a dibujar El Bebé Verde, que fue el primer libro escrito, porque mi primer libro fue Dictadores, pero en realidad Dictadores tiene un texto de Víctor Mora Gaspar, pero luego el resto son fotografías, yo no escribí nada para ese libro. El primer libro que escribí y que dibujé, porque es una novela gráfica, fue El Bebé Verde, que edité con Lumber en el 2016, pero que escribí entre el 2015 y el 2016. Entonces yo sitúo mi principio como escritora, a pesar de haber escrito antes, en el 2015. Este libro que empezó a fraguarse en el verano del 2015, yo todavía vivía en Copenhague, estaba casada con un danés, y hicimos eso tan absurdo, que es darnos tiempo. Entonces él se quedó en Copenhague y yo me vine a pasar el verano a Madrid. Y en ese verano, en el matadero de Madrid, fui al curso Autobiografía de Aitor Saraiva. Fui porque me invitó él, o sea, yo no tenía ninguna intención, fue totalmente accidental, no tenía ninguna intención de escribir ningún libro, muchísimo menos un libro sobre mi historia, sobre mi infancia, cero. Y el primer día de clase, Aitor nos mandó un ejercicio para casa, que teníamos que escribir y dibujar el día en que habíamos nacido. Entonces yo en este proceso, que ya sabía más o menos que me iba a separar de mi marido, revoltura, tener que dejar Dinamarca, volverme a España, en toda esa cosa por la que estaba pasando, en la soledad de aquel apartamento por Madrid Río, que tenía en aquel entonces, pensé qué había marcado realmente mi nacimiento. Entonces la leyenda familiar dice que yo nací de color verde. Según mi tía María y mi madre, porque me tragué todo lo que las mamás echan al parir, o sea, nací ya con mucha ansiedad y me tragué todo y me tuvieron que dejar en una incubadora y según mi tía María me lo decía siempre, eras verde, verde, verde. Ese es uno de los acontecimientos que marcó mi nacimiento. El otro es que cuando nací la gente dijo que era un niño, pero en realidad era una niña. Entonces más o menos esto que te acabo de contar es lo que expliqué al día siguiente al resto de compañeros del curso e hice un dibujo de un bebé de color verde diciendo no nací ni hombre ni mujer, nací bebé, necesito tiempo para saber quién soy. Yo ya era artista gráfica en esa época. Al final siempre los artistas y los creadores estamos hablando un poco de nosotras y de nosotros, pero yo siempre lo hacía con una máscara. Siempre usaba, pues yo qué sé, Amy Winehouse para hablar de mi tristeza. Nunca hablaba de mi tristeza así, sin máscara. Y en ese pequeño ejercicio fue la primera vez que hablé en público de algo tan privado que ahora suena como tan pequeño, pero que para mí en aquel entonces fue un mundo. De hecho, me tembló la voz en el curso de Héctor, cosa que no me suele pasar cuando hablo en público. Y una vez que rompí ese tabú, el tabú de hablar en primera persona de ti misma, dije, aquí hay un libro, aquí hay una historia que quiero contar. Y empecé a escribir y a dibujar ese libro sin tener editorial, sin tener editor, sin saber si lo iba a publicar, sin saber qué iba a hacer con eso. Lo empecé a hacer por el placer y por la pulsión de querer contar la historia, que es lo que hacemos los artistas al final. Y dentro de los artistas, los y las escritores. La casualidad es que en esa feria de ilustración conocí a Javier Ortega, de Lumberg, que es editor, y le conté lo que estaba haciendo. Y él me dijo, cuando tengas algo que yo pueda ver, enséñamelo y vemos qué pasa. O sea, tuve bastante suerte, no tuve que ir puerta por puerta con aquello. Entonces me volví a Dinamarca, me divorcié, hice las maletas, las cajas, me volví todo el drama, y en medio de todo ese drama escribí y dibujé, me mudé otra vez de país, me volví a España, escribí y dibujé El Bebé Verde. Que cuando lo veo en perspectiva es una patada en el suelo. Es decir, después de una relación amorosa que me anuló bastante, escribí un libro sobre mí misma. Que mucha gente lo puede ver como un ejercicio de ego, ciertamente es un ejercicio de ego, pero es un sano ejercicio de ego. Es decir, con ese libro todo esto lo hice de manera inconsciente. Es decir, luego me di cuenta de lo que estaba haciendo, en el momento simple y llanamente lo escribí y lo dibujé. Pero estaba diciendo, esta soy yo, esta es mi historia, esto es lo que hay. También fue un libro que escribí porque quería, es decir, en ese entonces no había ese aluvión de libros sobre personas trans que hay ahora. Es decir, fue un libro en España bastante pionero. Por tratar en primera persona el tema de la transexualidad y por tratarlo de esa manera. Es decir, está escrito desde el corazón, pero no desde el victimismo. Enseña la violencia que sufrimos las personas trans, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Algunas, no obviamente todas. Pero está contado de una manera que es luminosa. Porque además el libro está lleno de colores, está lleno de dibujos, está manuscrito en letra rosa. Entonces es como un paquetito muy mono en el que se habla de cosas a veces más divertidas, como la historia de mi tía Nina, que era sepulturera, por ejemplo. A veces más espinosas, como algunas historias con mi familia. Y tuve la tremenda suerte de hacer ese debut con Lumberg, que es un sello que pertenece a Planeta. Yo creo que Javier me metió un poco como el caballo de Troya. Porque no, es decir, mi libro no era lo común, sigue sin ser lo que comúnmente edita y publica Lumberg, pero funcionó, funcionó bastante bien. La publicación del Bebé Verde, tú nunca sabes qué va a pasar cuando publicas un libro. Es decir, tu trabajo es hacerlo y luego hacer promoción, en el hipotético caso de que estés con un sello que haga promoción. En este caso era así, hubo promoción porque era Lumberg. Yo ya llevaba muchos años haciendo muchas cosas. Hice Descongélate con Félix Sabroso y Dunia Yasso. Llevaba ya muchos años de artista plástica. Pero fue con este libro cuando de repente hubo como un clic. Supongo que, a pesar de que yo creo que fue un libro un poco adelantado, creo que si se hubiese publicado un poco después, hubiese recibido más atención todavía. Porque de repente era como una marcionada, era como una cosa que estaba en medio de algo que no existía. Pero aún así recibió bastante atención por parte de los medios. Y yo de repente, como buena marginada, un poco acepté esa atención, porque uno acepta el amor cuando le llega. Pero había una... La carri que está dentro de mí, siempre estaba esperando a que me tiraran el cubo de sangre encima. Yo recuerdo que fui al programa Likes de Movistar. Claro, yo llegaba allí y todo el mundo, felicidades por el libro, nos encanta, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de repente, es como un reconocimiento a un libro que además es tan íntimo que te pilla un poco por sorpresa. Fue a raíz de ahí, cuando la gente me empezó a llamar para dar charlas en universidades, para participar en mesas redondas, conferencias... Es decir, de repente, eso que yo quería con el libro, que era que las mujeres trans pudiéramos empezar a hablar en primera persona, que no se hablara de nosotras alrededor nuestro, como se había hecho hasta entonces, sino que nosotras habláramos a lo que está alrededor. De repente pasó, entonces el objetivo del libro estaba cumplido. De repente, empecé a hablar en primera persona de lo que me había ocurrido, de lo que le ocurre a mucha gente trans, de lo que le ocurre a mucha gente que no es trans tampoco, pero que coincide en convivencias contigo. Y eso fue lo que pasó con el Bebe Verde. El siguiente libro... Cuando escribes un libro, la gente es un poco ansiosa. Entonces, te preguntan por el libro que acabas de escribir, pero la pregunta del millón es siempre ¿cuál es el siguiente libro? Entonces, tú cuando escribes un libro, pasa un tiempo desde que entregas el manuscrito, hasta que se publica, pero luego, cuando empiezas a hablar de él, es como volver a escribirlo otra vez. Entonces, yo por lo menos necesito un cierto tiempo para que todo se calme, se pose, y ver si vuelves a escribir otro libro, que tampoco es una obligación. Entonces, We Can Be Heroes, en realidad, comenzó como un libro de encargo. Javier Ortega quería publicar un libro sobre la cultura LGTB en los últimos 40 o 50 años. Entonces, él pensaba que yo, por conocimiento y por edad, era la persona perfecta para hacerlo. Entonces, me interesó el proyecto. Empezamos a mandarnos listas de quién tenía que estar en el libro. Mis listas eran bastante más raras. Las suyas eran bastante menos raras, en el sentido de que me nombraba a personas como Miguel Poveda, que yo no tengo nada en contra de Miguel Poveda, pero para mí, en mi libro, no tenía cabida Miguel Poveda. O Harvey Milk, tampoco tiene cabida Harvey Milk. Son personas importantes, reconozco lo que han hecho, pero a mí no me han tocado. Entonces, yo le dije, Javier, yo acepto esto siempre y cuando este encargo se convierta en un libro de artista. Y Javier, que es muy buen editor y que nunca había dicho que no a nada, me dijo, adelante, hacemos el libro que tú quieras. Entonces, ese libro tiene dos partes. Tiene esta parte en la que yo hablo de las personas LGTB que forman parte de mi historia. Es decir, no son necesariamente relevantes para el gran público, son muchas personas que no conoce el común de los mortales. Es decir, mucha gente, por increíble que parezca, me escribió para decirme que descubrió quién era la ocaña porque aparece en el libro. Luego también mucha gente, algunas personas dijeron, el libro es un poco obvio porque habla de gente que ya conocemos. No, que las conoces tú. Es decir, yo sé quién es Candy Darling, pero yo salgo a la calle ahora y le pregunto a la gente quién es Candy Darling, nadie lo sabe. Es decir, que tú seas culta, genial, pero eso no significa que esa cultura que tú tengas pertenezca al pueblo y todo el mundo lo sepa y la conozca. Entonces, yo quería un poco acercar esa historia que muchas veces permanece oculta a la gente, porque a mí me da mucha rabia que la gente queer no sepa quién es Jane County, o que no sepan, es decir, que piensen que Warhol era solo un pintor que hacía pinturas de colorines, pero que no sepa que hacía películas de felaciones. Entonces, We Can Be Heroes tiene esa parte en la que se habla de toda esta gente que para mí es relevante, que empieza desde Juana de Arco y acaba en lo que era, porque este libro es del 2018, pues acaba con gente como Bedito, Virginia Spentes y todo esto. Y luego tiene otra vez una parte autobiográfica en la que hablo, porque el libro está dividido en décadas, los 70, los 80, los 90, los 2000. Y en cada inicio de cada década cuento un poco lo que a mí me pasó en esa década. ¿Es un libro con el que me peleé un poco cuando salió? Esta es la historia oculta del libro, lo conté en Instagram hace poco, porque Lumberg de repente creyó mucho en el libro y sacó una tirada a mi juicio demasiado grande. Y yo les dije a la gente de Lumberg esto no lo vais a vender, es decir, porque no es un libro fácil, aunque lo parezca, pero al final toda esta gente de la que hablo en el libro en realidad no le interesa a las personas, esas así normales y corrientes. Eso por una parte. Tuvo problemas de impresión por otra. Justo después de publicar ese libro me deprimí y tuve una depresión clínica durante bastantes años. Entonces es un libro que en el momento fue como agridulce. Luego con el tiempo lo he vuelto a coger y me he puesto en paz con el libro. Y lo he vuelto a leer y me parece un libro a pesar de que parece más frío que el bebé verde porque el bebé verde está manuscrito y parece un diario y We Can Be Heroes es un libro escrito normal con ilustraciones. Es un libro mucho más íntimo que el bebé verde. Es un libro en el que me expongo yo creo que incluso más que en el bebé. Hablaba de cosas en ese libro que no me resultaron fáciles en el momento tipo el maltrato en la pareja. Hice reflexiones sobre la violencia en las parejas y en el amor. Pero aún así es un libro que ha leído bastante gente. Es menos iconic que el bebé o sea de mis tres libros escritos el que todo el mundo tiene en mente siempre es el bebé verde. Pero We Can Be Heroes es un buen libro y además tiene un prólogo precioso de Paul Preciado es un libro que es muy bonito es un libro además en el que me dejé la vida porque yo durante un año escribí y dibujé todos los días las ilustraciones originales de ese libro son enormes son muy grandes nunca las ha visto nadie me gustaría hacer en algún momento alguna exposición con esos originales porque aunque están muy bien reproducidos se pierde bastante los dibujos nunca son iguales cuando los ves en directo que cuando se reproducen en un libro y esa es más o menos la historia de We Can Be Heroes. Este año 2022 edité publiqué con tinta me tienes publicó mi tercer libro cuarto libro en realidad pero tercer libro como escritora que se llama es un poemario y se llama Todo era por ser fuego subtítulo poemas de chulos trans y travestis llegué a la poesía de una manera bastante como que hubo un río en el que la poesía siempre estaba ahí fluyendo hasta que me di cuenta un día es decir yo ya hacía piezas que para mí eran poemas visuales Virgín y Despentes decía en el prólogo del Bebé Verde porque tuve la tremenda suerte de que Virgín y Despentes me escribió el prólogo del Bebé Verde que eso no lo dijimos antes decía que mis dibujos y mis collage eran un poco como los pupitres de los colegios esos pupitres que están llenos de cosas manuscritas y tiene razón entonces un día cogí un dibujo de We Can Be Heroes un dibujo de Marsha P. Johnson que estaba totalmente manuscrito alrededor o sea hay un dibujo de Marsha en el centro y alrededor está todo manuscrito entonces transcribí todo eso que estaba manuscrito a un papel y era un poema o sea ya estaba escribiendo poesía antes de escribir poesía entonces dije uy digo pues este es un poema que además ese poema es el que abre todo era por ser fuego así que ya estaba escribiendo poesía la poética es decir lo lírico ya estaba en en mi obra plástica antes de sentarme a escribir poemas empecé a escribir pequeños poemas me parece que la poesía es una manera o puede ser una manera de hablar de un montón de cosas en un espacio bastante corto yo además soy una poeta bastante soy una poeta me parece súper pretencioso escribe una poesía que es bastante como que esto es lo que hay es decir yo tengo muchas influencias cuando escribo poesía pero quizá la más la más palpable sea Gloria Fuertes es decir la poesía de Gloria Fuertes no es como la de Alejandra Pizarnik a mí me gustan las dos pero Alejandra Pizarnik es como más existencialista y Gloria Fuertes es más de fui al metro y me tiré a la taquillera es decir ese es más mi lenguaje que el de Alejandra Pizarnik entonces mis poemas son casi más pequeñas historias que otra cosa Luis Benegas el editor de Candy me mandó hace dos veranos o sea este último verano no el anterior me mandó las pruebas de impresión del último número de Candy entonces Candy es una revista para quien no lo sepa que celebra lo travesti lo trans lo transversal la androginia entonces a nivel de archivo de fotos es una joya esa revista entonces yo empecé a recortar fotos de la revista fotos de Nan Goldin las pegaba en un papel y de abajo escribía un poema todos esos poemas están todos recopilados en todo era por ser fuego sin la foto de Nan Goldin para evitarnos los problemas de copyright y demás voy a decirte las que las que me vienen a la mente me viene a la mente las hermanas Bronte me viene a la mente Virginia Woolf Virginia Spentes Lidia Lange Gloria Fuertes Alejandra Pizarnik o sea me gustan las mujeres que escriben sobre cosas que se supone que las mujeres no hablan o sea por ejemplo Lidia Lange que la nombré ahora mismo tiene un libro muy interesante sobre sus vivencias sexuales es un libro en el que no se sabe muy bien si está contando su propia historia si se la está inventando pero habla de la sexualidad femenina desde un punto de vista en el que no se suele hablar de la sexualidad femenina es decir siempre que se habla de la sexualidad sexualidad femenina se habla como esta cosa como de llegar al orgasmo y mirarse a los ojos y toda esta cosa como muy light y Lidia Lange es todo lo contrario es como de acostarse con un montón de chulos follarse a todo el mundo es decir es la personificación de la guarra que es una figura bastante controvertida dentro incluso del propio feminismo por ejemplo las hermanas Bronte me interesa de ellas aparte de sus libros Cumbres borrascosas de Emily Bronte es una joya me interesa que se rebelaron contra su tiempo hicieron una cosa que las mujeres se supone que no hacían en aquel entonces que era escribir de hecho cuando ellas cuando ellas publicaron tuvieron que publicar con su eudónimo masculino al principio porque si no no podían escribir me viene a la mente Camila Sosa Villada me viene a la mente Mariana Enríquez me viene a la mente Olga Orozco la poeta es que según voy hablando se me van se me van las voy recordando me interesan igual que por eso me interesan los escritores gays algunos escritores gays es decir me interesa Jan Janet me interesa Denise Cooper me interesan estos outsiders que escriben sobre lo que es la mala gay entonces me interesan las mujeres que escriben sobre la mala mujer mi año de relajación y no me acuerdo ahora muy bien como se llama este libro es increíble porque de repente habla de una mujer que se encierra en su casa y que lo que quiere es dormir porque está deprimida y entonces me interesan las escritoras Poppy Z. Bright por ejemplo que luego transitó a Billy Martin ya no es Poppy Z. Bright nunca más Anne Rice que hoy en día es una escritora que está un poco olvidada pero que fue muy muy importante porque revolucionó la literatura de terror que la literatura de terror además es muy femenina hay muchas mujeres que han escrito que escriben literatura de terror y que además lo hacía de una manera bastante es decir los vampiros eran medio maricas algunas eran medio lesbianas es decir luego ella escribió libros eróticos bueno libros eróticos escribió libros pornográficos es la primera vez que que recibo un premio de un gobierno es una noticia que me pilló bastante por sorpresa cuando me la dijiste de hecho luego al rato te mandó otro whatsapp diciendo oye que me hace ilusión pero que no que no he reaccionado muy bien sigo sin procesarlo mucho supongo que cuando la semana que viene esté en Tenerife y dé la charla la masterclass sobre literatura y me den el reconocimiento como yo soy muy del momento en ese momento me me daré cuenta de que el gobierno de donde vengo me está reconociendo como escritora lo primero que pensé cuando cuando me lo dijiste fue que en cierto modo es un poco una reparación histórica en el sentido de que las yo me tuve que ir de las islas porque las islas hace cuando yo era pequeña hace cuarenta y pico años no era el sitio más toda España entera no era el sitio más oportuno para florecer para decirlo por decirlo así poéticamente como la niña trans que era en aquella época entonces mi idea siempre fue irme a otro sitio que fuera más grande que para mí fuera más cosmopolita y demás entonces quizá haya un poco de reparación ahí en el sentido de darle este reconocimiento a a a alguien que ha sido una disidente en las islas alguien que se ha ido de las islas alguien que no escribe en las islas pero que obviamente la Gran Canaria forma parte de mi de mi memoria y forma parte de la pasta de la que estoy hecha porque nací y me crié y viví ahí hasta los 24 que fue la primera vez que me fui y luego volví luego volví a Gran Canaria y luego me volví a ir me parece que en todo caso está bien me parece que es un reconocimiento que abre caminos a a a otras canarias es decir yo no tengo una carrera como escritora especialmente larga pero en los tres libros que he escrito toco temas que quizá no sean los temas que se supone que son los temas de la canariedad aunque las islas aparecen en los libros porque hablo mucho de mi infancia y hablo mucho de mi biografía y tienen que aparecer y luego además este reconocimiento tira por tierra ese dicho el de nadie es profeta en su propia tierra que se supone que se supone el de